bienvenidos al canal líder acertador de pronósticos de loto y granjita les traemos los mejores datos hola amigo que van llegando por ahora muy bien comencemos la recomendación es sin orden de preferencia si desea una información más precisa para comunicarse con nosotros debajo del vídeo estar el número del whatsapp muy bien ahora si comenzamos mi gente número 1 el mono número 2 el elefante número 3 la gallina número 4 la ballena número 5 la rana ok amigo nuestro canal lo invita a que nos apoyen dándole like y comentar también y les mandamos saludos a todos muy bien será hasta la próxima edición si desea apoyarnos suscríbete al canal y pulsa la campanita y recibirá la notificación de un nuevo vídeo subido un nuevo vídeo subido